Choclana time is the blue Vine a veros de nuevo con mi estilo tan guapo Con mi rollo de siempre el que pide mi barrio sin tensiones Arrimo las plumas y salen canciones Mis letras son hermanos mayores de dos por uno Presumo de sonar que el desayuno hasta la noche Me saca del radio y me lleva al coche De fiesta por ciudades, de huelga que bien sabes Mi rap es esa golfa a la que quieres follarte La luz no llega al parque sola, mira quien controla Estoy en la manzana, Tony Nokia en Motorola Por el aire como polvo ideada Dilar Freyler que se casa mañana, viene conmigo Mi rap es el abrigo más tenso, bien acolchado Manigo, que no es mentira lo que te he contado Estoy respirando, estoy fuerte que me han liado Tengo el sopa lleno y el humo está concentrado En mi casa, la salsa del pollo, el sabor del sur Ya me dirás tú, negro, do you wanna do Tengo algo, te juro me salgo, rimando en miedo Espera mi niebla todo el invierno hasta que llego A fuego, lento como en casa de abuelo Veneno, te meto pa' que muevas el cuello ¿Quieren algo? Acúden sedientos a por el caldo Huelen este rollo que se está cocinando y grita Bien atento a la película Johnny Saab tiene la fórmula Todo el barrio está en la calle, man Todo el público quiere escuchar No necesito publicidad Llego a ellos con mi música Porque el barrio necesita más Podría funcionar, ¿por qué no apostar? Soy la crema en los tedios y la hierba rulando Con el rap en la calle, en el coro a diario Saba crema en tus labios, esa voz elegante Como llantas de paint y gasolina en los tanques Hoy mi show es un tanque negro para ponerte Porque no es tan corriente Prueba el trozo más grande con las teclas y el sample Puro desastre, desastre del mal Yo vine pa' buscarte, man Baby, desnudo ante el público como Elvis Menudo a track lead que traigo, no es broma, aprendí Temprano, agarran esto a seis pares de mano Hablan de carne pero es pecado Vienen a comprar pero no hay pescado Mi rap está en la puerta de la tienda No ha entrado, me importa poco Mi gente está sudando bajo el foco Hoy estamos, líricas que mueven tus manos Nos la apostamos, Johnny Saab, homie Hablaron del voz, de la acción, del rapero Salió de la selva, ok No me matiervo y los dejo en reserva Pregunta al frente y logra las piedras como todos Asomo, el tronco de yesca por la ventana Y me la maman, me acuesto en la cama y hasta mañana Oyen mis silvideos y se abren como Madonna Pillan el mensaje sin sobra o computadora La soga, llena por droga y le doy su dosis ¿Me oís? Estoy metido en mi propia psicosis La crisis no es fácil, con mil tonos de crisis Despistes, ¿qué dices? ¿O por dónde saliste? Estamos, dentro preparándote el gramo Armados, de amor y bombonas de butano No puedes perdértelo en vivo, lo demostramos Ellos quieren ruido y nosotros se lo damos Nah, 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 nah Gracias por ver el video